Para hablar de lo que voy a hacer como presidente, debo decirle lo que estoy haciendo como alcalde de Santiago. Hemos incentivado la cultura deportiva desde el barrio. En este país lo que se necesita es crear planes y programas a partir del sentimiento de la gente. Y por eso estoy aquí con ustedes. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en Santiago como alcalde? El que es inversionista y el que va allá, no, la alcaldía, yo soy socio tuyo. Socio tuyo en el sentido de que lo que tú me vas a dar de ganancia es para la ciudad. Yo tengo que ayudarte a despegar, a empujar. Todo está caro. Y hay una gran inflación y la inflación se combate apoyando los sectores productivos. La inflación se combate generando empleos. Entonces el gobierno tiene que convertirse en un aliado de los emprendedores. Ayudarlos y empujarlos para entonces después poder cobrar esos impuestos. Un desarrollo vertiginoso en la ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Qué trae eso consigo? Más empleos, más movimiento económico. Que la gente quiera visitar, que la gente quiera vivir más consumo, más oferta, mayor demanda, mejor oferta. Eso es lo que hay que hacer en el país. Y lo que estamos haciendo desde Santiago lo vamos a hacer mejor como presidente de la República Dominicana. Que nos toca a nosotros conquistar la confianza de los demás. No deje de tocarle a su vecino, a su primo, a su amigo, a su hermano con quien usted estudió. La manera de ganar es sumar y multiplicar. Y mucha gente le dirá a ustedes, no, pero es que yo no soy muy político. No tiene que ser político para integrarse en un proyecto de renovación y esperanza. Si a ti te interesa que la seguridad de este país no esté como está ahora. Que hay temor, hay miedo para salir a las calles. Si te interesa que haya los padres de familia tengan la oportunidad de darle de comer a sus hijos. Entonces, tú cabes aquí. No hay que ser político para querer el bien para tu país, para tus hijos, para las próximas generaciones. Basta con ser dominicano. Y eso es lo que queremos. Tenemos que integrar a todo el mundo. A la juventud hay que empoderarla, darle espacio. Porque que no le quepa dudas. El país necesita tener la seguridad y la garantía de que la dignidad de la gente no va a seguir por el rumbo que lleva en este momento.